Muy buenas compañeros, familia y hoy vamos a presentaros la FB68, la que nosotros mal llamamos máquina para las BCM. Hoy vamos a probar esta máquina de 1400 vatios, regulados en 6 marchas y vamos a hacer un agujero con una corona de 50. Lo primero que hacemos es marcar el agujero. Lo vamos a hacer aquí en el centro mismo. Con una regla, con un trozo de ranchola que nos va a servir de escuadra. Entramos aquí y hacemos una línea horizontal, la otra vertical. Bueno, esta la podemos controlar para aquí arriba. Entonces tenemos un vértice X y el horizontal Y. Le vamos a conectar la aspiración a la máquina y lo que vamos a utilizar es estas marcas que viene en la almohadilla para alinearla con el vertical y esta que lleva aquí con el horizontal. Se puede ver. Entonces, acercamos. Está aquí. Está aquí. Ahora lo tenemos totalmente alineado. Así y todo, la máquina viene provista de una lucecita. La encendemos aquí y podemos ver hacia dónde va la máquina y dónde va la corona. Entonces, enchecamos la aspiración que va a hacer el compañero cámara. Lo arrancamos. ¡Aquí está aquí! 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 ¡Aquí